Buenas noches a todos y especialmente a todos los asistentes de aquí y especialmente a nuestro abogado de Arturo Grimas, presidente de la Federación Internacional de Almería, Juan Torres, a la presidenta de Diputación de Almería, presidente de su acción, delegado Enrique Gómez, don Manuel Díaz, secretario de Federación de Faga y a don Antonio Santiago, presidente de su acción, que es Caguirre Garrucha y delegado Camarcal del Levante y Cuenca de la Manzola de Faga. Él se merece un aplauso porque con su esfuerzo ha conseguido llegar hasta aquí y arrimar el hombro bastante para que se consiga esta noche hacer la asociación gitana, que por cierto tiene un nombre precioso que se llama Cerdó Caló, Garlochí Caló, que significa todo corazón gitano. Es un nombre muy muy bonito para la asociación de Turre. Bueno, pues yo quiero decir también que una asociación en un pueblo como Turre hacía falta porque hay muchos gitanos buenos y esto genera asociación, genera mucha cultura y siempre es bueno para un pueblo gitano que haya cultura y sobre todo para la gente joven, que falta hace siempre. Por dicho esta pequeña presentación va a sonar el himno nuestro internacional gitano gitano Yelen Yelen Yelen. Ha sido pionero de la difusión del himno gitano y ahora nos ofrece su versión del Yelen Yelen. Yelen Yelen Yelen. ¡Suscríbete al canal! 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 las pilas. Pero de una manera o de otra, de lo que podéis estar completamente seguros es que tal y como he dicho al principio, lo haremos desde la mejor parte de nuestro corazón. Con la creación de esta asociación queremos dejar claro que no buscamos aislarnos ni nada por el estilo, sino lo contrario, pero siempre partiendo de una fase, conservando y teniendo en cuenta nuestra cultura y nuestra condición como gitanos, porque nuestra cultura, de la que somos herederos, es también muy importante y aporta mucho a nuestro país. Decía Juan de Dios Ramírez Heredia, y refiriéndose a la importancia de nuestra cultura en uno de sus tantos reconocimientos por su trayectoria, estas palabras de las que a mí me gustan tanto, y en este caso era la mujer. Decía así, que dependiendo de la comunidad autónoma de las que pertenecieran las mujeres, tenían una manera muy peculiar de vestirse. Las de Valencia, por ejemplo, se vestían de fallera. Las de Galicia, con ese delantal y ese gombo, ese pañuelo en la cabeza. Las de Cataluña, con esos atuendos que utilizábamos para bailar las sardanas. ¿Ustedes saben cómo se vestían las mujeres andaluzas, cómo se visten para identificarse que son andaluzas? ¿Lo sabéis? Pues se visten de gitanas. Dicho todo esto, deciros que somos un equipo con buenos sentimientos, con la cabeza bien amoblada y con muchas ganas de hacer un bien por vosotros, por nuestra comunidad, sin nada a cambio, aunque suene atópico, únicamente por hacer de la condición de gitanos la mejor y la más querida por toda la sociedad que nos rodea. Dicho todo esto también, creo que ha llegado el momento de presentaros a los que componemos esta asociación y sus respectivos cargos. Ellos también quieren dirigir unas palabras y yo por mi parte les deseo la mejor de la suerte en esta armadura que hemos iniciado juntos y que espero mucho de vosotros. Deciros que también yo daré todo lo que está en mi mano por nosotros y por todos los que nos acompañan. Pero antes de presentaros quiero llegar a darles las gracias a la Federación por su colaboración con nosotros que siempre están ahí cuando lo llamamos y de manera desinteresada. Gracias. Al excelentísimo Ayuntamiento de Turre por facilitarnos las cosas por llevar a cabo este acto. Gracias. Al ilustrísimo y excelentísima vicepresidenta de la Diputación de Almería. Gracias por acompañarnos en esta noche que es tan importante para nosotros y espero que sean muchas más. A José Mide Guadalinfo por su implicación con nosotros desde el primer momento. Al primo Luis Campillo por el logo que nos ha hecho en esta asociación tan auténtico. A todos los que van a actuar esta noche desinteresadamente. Y por último para mí el más importante, no el más importante sino muy importante para mí, en el que confío y aprecio mucho, es mi primo Antonio. Yo pediría un aplauso para él. Al que además de ser presidente de la Asociación Vitana de Garrucha, también es perteneciente a la Federación de Almería. Y el que no dudó en ningún momento cuando le dijimos que queríamos crear una asociación en ponerse a nuestra disposición. Gracias Antonio. Gracias. Y ahora sí, ahora sí. Ahora os voy a presentar a todos los que componemos esta asociación. Empezando por Emilia Santiago, que ya ha citado el problema que tiene y no puede estar con nosotros. Vamos a seguir con la... Digo que es la dicharachera del grupo, pero que su grado de implicación es bueno también. ¿Ya ves? Es Manuela Fernández Fernández. Manuela. Mi nombre es Manuela. Como todos ustedes saben, soy Manuela del Javi. Bueno, porque estoy un poco nerviosa. Espero que me perdonen. Deciros que me siento muy orgullosa de pertenecer a esta causa. Transmitiros que no penséis que esto acaba aquí. Que nosotros vamos a trabajar mucho y bien. Porque los gitanos no lo merecemos. Estoy muy contenta de pertenecer a la asociación Sareca y los chicalos. Espero que nos apoyéis. No vamos a defraudaros. Gracias y buenas noches. Bueno, no he dicho que ella es vocal en esta asociación. Vamos a seguir con otra vocal. Esta tiene muchas cosas y está liada en muchos proyectos. Pero yo le voy a pedir desde aquí, le voy a decir públicamente, que te vayas dejando alguno un poquillo y te dediquen más a lo nuestro. Que yo creo que nos hace falta para poder comentarnos. Ella es Carmen Fernández Fernández, por tanto también. Fernández Santiago. Muy buenas noches a todos y a todas. Antes quiero hacer una aclaración a mi primo. Juan, las mujeres somos las únicas personas que nos podemos dedicar a más de una cosa. Y yo soy mujer. Bueno, como todos sabéis, me llamo Carmen Fernández. Aunque en el pueblo de Turre todo el mundo me conoce por la mujer del Pallico. Y me enorgullece estar aquí en la nueva asociación gitana Sareca y los chicalos. En la cual soy vocal. Aprovecho para darles las gracias por asistir. Y les doy y tener la oportunidad de transmitirles nuestra ilusión y ganas de hacer algo por el prójimo sin nada a cambio. A lo largo de nuestro trayecto le demostraremos a todo el pueblo que no nos cansaremos de trabajar y realizar proyectos. Mi compañero y yo sabemos muy bien el significado de la palabra trabajo. Puesto que todos somos trabajadores natos. Esperemos no defraudarles y estar siempre que nos necesiten dispuestos a todos ustedes. Y sin nada más que decir, buenas noches o lo que significa lo mismo, nachirra. Gracias. Seguimos con los vocales y ahora llega el turno de los hombres. Yo con este hombre, con este miembro de la asociación, realmente, a mí personalmente me ha dejado sorprendido por tu grado de implicación. Yo lo conozco desde hace muchos años, aunque en nuestras vidas había un pequeño paréntesis, pero yo creo que eso ya terminó. Y es una parte muy fundamental de esta asociación, ya lo he dicho antes, por su grado de implicación. Eduardo Torre Heredia, vocal también. Buenas noches, mi nombre es Eduardo. Es la primera vez que cuentan conmigo para formar parte de alguna actividad en el barrio. Y estoy muy orgulloso, comprometido, a colaborar en esta causa tan bonita y necesaria para nosotros los gitanos. Así que os animo a que aunáis para nosotros. Gracias, buenas noches. Está nervioso. Bueno, ahora ya llegamos con los cargos un poquillo más años, pero no por eso más importante. Llegamos al cargo de tesorero. Yo creo que no podríamos haber elegido una persona mejor. Una persona transparente, seria, formal, legal, Francisco Torres Santiago. Buenas noches, amigos y amigas de Turre, invitados y visitantes. Bueno, como bien sabéis la inmensa mayoría que me conocéis y para los que no, pues deciros que mi nombre es Francisco Torres Santiago. Y esta es la primera ocasión desde que hemos creado esta asociación en la que me presento delante de un público. Tengo que deciros que aunque mi jornada de trabajo la realice cara al público, eso no me exime de que me ponga un poco nervioso. Pues tengo que reconocer que no es lo mismo tratar al público de uno en uno que dirigirme a un público de esta manera. Bueno, si os preguntáis que qué hace el componero de Turre aquí en Loarto, pues muy sencillo, yo os lo voy a decir. Estoy aquí porque a mí se me ha encomendado la difícil y responsable labor del tesorero. Y soy el tesorero porque así la directiva de esta asociación lo ha querido. Ellos han puesto su confianza en mí y yo prometo fielmente velar por el buen funcionamiento y saneamiento de las cuentas de la misma. Y tengo que manifestar mi alegría y mi satisfacción por este acontecimiento y los que representan. Bueno, también quiero decir aquí algunas palabrillas para las personas que siempre hay personas por ahí que puedan, porque nacen con defectos, con naturaleza, y creen que ese defecto lo podemos tener todos, igual que lo tienen ellos, pero muy todos los puntos son por ahí más condiciones. Y quiero ratificar a las personas que les puedan quedar dudas sobre mí por la labor que voy a desempeñar y les voy a comentar y recordar sólo esto. Miren y escuchen bien. Llevo nueve años trabajando con un dinero que no es mío. Dinero del cual todos sabéis, tengo que cuadrar y dar las cuentas cada día. Y créanme, me llena de orgullo deciros que hasta la fecha de hoy ni me han puesto en la calle ni me han abierto el periódico alguno. Así que juzguen ustedes. Bueno, ya que parece que se me está quitando un poco la actividad y que parece que me estoy sintiendo algo a gusto aquí encima del escenario, os voy a seguir diciendo, metiéndome un poco en materia, que como muchos sabréis, en la acción social con la comunidad gitana, la Iglesia Católica tuvo desde los años 60 un papel destacado, con muchos religiosos se implicaron prestando asistencia a las familias y personas con más necesidades o haciendo que los servicios públicos se ocupasen más de estas situaciones. También tuvo un papel destacado la constitución de las primeras asociaciones gitanas en un intento de que los gitanos comenzasen a tener una presencia y participación en la vida civil de la misma manera que estaba ocurriendo en el conjunto de la sociedad española. Pues bien, en este acto nace esta asociación, la Asociación Sareig Arlus y Calón, que así es como la hemos llamado, y nace con un sentido nada asistencialista, sino con una idea clara desde el principio, como dice nuestra misión, de servir a la promoción y al desarrollo de las personas gitanas. Esto supone adoptar un enfoque nada paternalista, sino exigente con los poderes públicos para que garanticen nuestros derechos, exigente también con los propios gitanos y gitanas para que asuman sus deberes, y exigente con la sociedad para que nos entiendan, ya que la incorporación social es algo que nos compete a todos. Tenemos claro hoy, y lo seguiremos teniendo mañana, que el precio de la ciudadanía no puede ser el de dejar de ser reconocido como gitana, pues ambas cosas deben de ir unidas. Nuestro propio nombre, Sareig Arlus y Calón, ha agrandado la palabra gitano para hacerla más visible. Ha sido también la manera de reivindicar ante la sociedad, la identidad y la dignidad de los gitanos. Esta asociación ha nacido también como un proyecto conjunto de payos y de gitano. Estos siempre han estado presentes en otras asociaciones y en sus órganos de gobierno, y cada vez más entre sus trabajadoras y trabajadoras. La idea de la interculturalidad nos ha definido desde el principio, y es básica en nuestro proyecto de asociación y también en nuestro proyecto de sociedad. Hemos priorizado la idea de que hay que construir convivencia entre todos y sobre la base de los elementos comunes. Hay que saber trabajar conjuntos sobre lo que nos une a todos. No es este el único ni el mejor modelo. Es importante que existan asociaciones gitanas con otros modelos y enfoques, pero este es el nuestro y es muy valioso, y es una de nuestras señas de identidad. También nos queda un importante reto, este en relación al movimiento asociativo gitano, y a nuestras relaciones con otras asociaciones gitanas. Pues contar con un movimiento fuerte y bien articulado, que trabaje unido en torno a objetivos comunes, es muy importante para los intereses de la comunidad gitana. Y desde la asociación Sarai, Carlos y Calé, creo firmemente que hemos escogido el camino adecuado. Quiero por ello trasladaros mi sincero reconocimiento a esta directiva, a los voluntarios, a los colaboradores de este acto, a los que estáis hoy aquí, a los que no han podido participar en este encuentro, y a los que hoy ya no trabajan con nosotros, pero que en su día pusieron su esfuerzo en este proyecto. Y con esto me refiero a mi primo Andrés Foli, que es el pobrecillo, por motivos personales, no ha podido estar junto con nosotros en el candadero. Muchas gracias. Tengo también que mostrar mi reconocimiento a los miembros de la Federación. Pues contamos con personas que de manera desinteresada aportan su tiempo, su conocimiento y su mejor actitud, tanto en la toma de decisiones que les corresponde, como en las sugerencias y apoyos que prestan a nuestra asociación. Hemos conseguido tener un grupo plural que sabe trabajar conjuntamente y que muestran un gran respeto por la institución y sus trabajadores, y que están claramente comprometidos con la causa gitana y con el papel que esta asociación debe desempeñar. Antes de que se morir, tengo que deciros que al final de esta intervención contaremos con la presencia inepelable de don Antonio Santiago Santiago, presidente de la Asociación Gitana de Garrucha y delegado territorial del Levanta almeriense. Este hombre es mi tío, hermano de mi madre, y desde aquí quiero agradecerle que haya querido acompañarnos en esta noche para nosotros tan especial y mostrarle nuestro reconocimiento por el apoyo a nuestro trabajo y por su compromiso, ya no con esta asociación, sino con la causa de la comunidad gitana en general. Por eso pido un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Bueno, amigos y amigas de Turri, ya no me quiero extender más. Solo deciros que el sino de nuestra asociación es el del marcarnos desafíos, tener claro hacia dónde vamos, no caer en la rutina y saber guardar siempre un equilibrio entre la profesionalidad y la cercanía a las personas gitanas. Una cercanía que es la que nos ha movido a comenzar esta andadura. No podemos dormirnos los laureles, no podemos creernos los mejores, pero sí debemos exigirnos ser aquellos que intentan trabajar y hacer más que otras asociaciones y hacerlo mejor. Eso es lo que garantiza que sigamos adelante. Así que, éxito y satisfacción para cada uno de nosotros, éxito y satisfacción para la comunidad gitana y de nuestra sociedad. Muchas gracias, ánimo y adelante. Vamos a presentar al secretario de esta asociación, una persona con mucha temperatividad. Buenas noches a todos y a todas y a cada uno de ustedes. Muchos de ustedes me conocen y para aquellas o aquellas personas que no me conozcan, mi nombre es Juan Francisco, más conocido como Juan el Macanaco. Es para mí un honor tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en este día tan especial para todos, tanto para ustedes como para mí. Antes de comenzar a escribir la breve palabra, y sencilla, con la que voy a dar cuerpo a esta presentación, quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a todas aquellas y aquellas personas que han colaborado desinteresadamente para la realización de esta presentación de la nueva asociación gitana. Me produce una gran satisfacción el poder dirigirme a ustedes y de presentarme como el secretario de dicha asociación. Vaya por delante mi solicitud de benevolencia a quien escuche estas palabras si no son capaces de expresar mi más simpatía, afecto y admiración que siento y que me une con el barrio y su gente. Con la creación de Sarógarlo Chicagó, que traducido al castellano significa todo corazón gitano. Como todos ustedes saben, es una nueva asociación gitana criada recientemente. Este grupo que la componemos le aportamos aire nuevo, modernidad, innovación, etc. Con un amplio abanico de proyectos para el fomento y el bienestar del pueblo gitano. Con un objetivo claramente definido y basado principalmente en los valores, principios y sobre todo respeto. Y respeto lo digo en palabras mayúsculas. Por ello os pido un voto de confianza. Que confiéis en este grupo que componemos dicha asociación. Porque nosotros y cada uno de ellos velaremos el bienestar del pueblo gitano. Quiero aprovechar para decirle a todos mis compañeros y futuros socios que soy una persona que me gustan las cosas transparentes. Y si en la asociación no veo las cosas transparentes, emigro como emigran a la golondrina. Porque a pesar de mi corta vida me considero una persona leal, justo y sobre todo responsable de mi trabajo y labor. Es preciso que todas y todas unamos fuerza para dicha asociación avance por una buena senda. Para así llegar a buen puerto. Como dice el dicho la unión hace la fuerza. Muchas gracias y esperemos que esto sirva como una calusa buena. Bueno, miren la vallada del grupo. Ella tiene el cargo de vicepresidente o vicepresidenta. Como veis nuestra asociación está compuesta por cuatro hombres y cuatro mujeres que no es que lo pensamos así es que ha salido así al azar. Pero que pensamos así es que de esta manera creo que es mejor y nosotros estamos contentos de que sea así. Esa es mixta. Ella es la mayor del grupo como he dicho antes y es Juan María Fernández Fernández. Vicepresidenta. Buenas noches. Yo me llamo Juana. Todo el mundo me conoce aquí en el pueblo pero aquí no me conozca. A mí cuando me busquen que me busquen preguntes por la Juana del Carlos. Bueno, me ha encomendado el cargo de vicepresidente y lo asumo con mucho orgullo, responsabilidad, deciros que yo por ser la mayor del grupo voy a velar porque hay las cosas con cabeza y cada día mejor. También tengo que contar con vuestra colaboración. Espero que así sea. Muchas gracias. Buenas noches. Pues yo creo que con este nivel tú retienes para mucho con esta situación. Yo creo que tenemos que dar un gran aplauso. La verdad que esto para la gente que no nos conoce profundamente porque aquí nos conocemos todos pero no nos conocemos profundamente somos gitanos y somos normales y corrientes como cualquier persona. No somos los gitanos que salen por televisión que por cierto es es verdadero pero es una lacra que tenemos en el mundo gitano porque lo produce la incultura y eso es lo que no queremos. Queremos que cada vez los gitanos estén más a nivel como cualquier persona en cualquier sitio y esto lo produce la cultura y el estudio. Hay que fomentar el estudio que nuestros hijos no falten a la escuela y que cada vez haya más facultativo que lo promuevan. Yo creo que con este nivel como he dicho antes que tenemos aquí en esta asociación gitana que tiene este nombre tan bonito Saró Carlochí Caló que es todo corazón aquí como he dicho hay nivel hay cultura y hay sorprendentemente gente joven que tiene muchas ganas de hacer cosas buenas por este pueblo. Muy bien. Pues dicho esto nos va a dirigir una palabra Arturo Grima alcalde de Turre. Buenas noches vecinos y amigos que este se va haciendo habitual que nos veamos en primer lugar le quiero dar las gracias al presidente a Juan Santiago Fernández por invitarme a este acto para la misma vez felicitarle a él y a toda su punta directiva y felicitar a todos los gitanos y payos que están aquí esta noche porque creo que asumen una gran responsabilidad nada más que cuando miran al frente y ven la cantidad de personas que hay escuchándoles que de alguna forma están interesadas en que esto funcione y que cada día los gitanos estén más integrados tengan mejor vida y también el resto de los vecinos que formamos la familia de los turrenos. Como digo buenas noches señora diputada provincial de bienestar social señor presidente de la Federación Andaluza de Gitanos almeriense presidente de la Federación Gitana de Garrucha nuestro amigo Antonio de Turre representantes de otros organismos que puedan estar presentes querido Juan Santiago Fernández señoras y señores amigos y vecinos en general y vecinos de Turre les doy la bienvenida a todos cuantos hoy acuden a este acto de presentación de la asociación Salud Rocha y Galón acto evidentemente cultural para la misma la empresa social y encaranado con la alegría y la festividad de los organizadores de Rocha por su piel. Mi intervención esta noche va a ser breve ya que hay mucha gente dispuesta a hablar de sus proyectos de ilusión pero voy a hacer hincapié en el apartado reivindicativo para sonarme con uno más a sus quejas y necesidades sociales y económicas. Pese al gran peso de la población gitana dentro de España hasta relativamente poco tiempo las instituciones del país no comentaban ni fundían ni protegían al verano derechos y creativos de algunos grupos como es el de los gitanos. Poco a poco sin embargo parece que hay un mayor desarrollo en las políticas generales y en el impulso de la promoción de la igualdad de oportunidades y de tratos dirigidos a la población gitana. Esto es un paso imprescindible para que los miembros de la comunidad gitana puedan sentirse en igualdad de derechos y deberes con el resto de los ciudadanos. Para que la mejora de la calidad de vida y la igualdad de oportunidades sea real para todos es preciso superar las barreras que existen para su acceso a la formación el mercado laboral la política y el ojo el apoyo de la familia en este proceso resulta fundamental y sin ello resulta mucho más difícil emprender cualquier mejora. Desde aquí vamos a aprovechar la presencia de representantes políticos como es la diputada de Bienestar Social Almudena Valentín más los representantes de asociaciones gitanas para hacerles llegar las demandas que unas mil veces habrán escuchado unos para que las pidan por activa y por pasiva otros para que las ejecuten sin tantas dilaciones como es habitual por desgracia. Esas condiciones o demandas podrían ser mejorar las condiciones de vida de los gitanos y gitanas hasta situarles niveles de igualdad con el resto de la ciudadanía facilitar su inserción social a través del acceso y uso a las redes normalizadas de protección social propiciar una mejor convivencia entre la ciudadanía y prevenir actitudes y comportamientos racistas fomentando el respeto de la cultura gitanas. Establecer cauces de participación de los gitanos y las gitanas en los temas que afectan y promover su plena incorporación a la vida pública. Independientemente de derechos reivindicatorios de protección a esta comunidad hoy estamos hoy estamos ante un importante evento que es la creación de una asociación que tiene como base el respeto y el fomento de la cultura gitana que no reivindica la globalización de su cultura sino todo lo contrario la diferencia cultural o diferenciación como signo identificativo propio y único en el mundo entero. Por eso nosotros estamos entusiasmados casi como los propios organizadores de este acto porque saben que aportan un granito más pero importante a la vez al hecho diferenciador de su cultura de su hábito de su costumbre y de su arte fuera de los tópicos a los que habitualmente se acude. Nosotros por nuestra parte y yo como alcalde nos ofrezco igual que lo hago con cualquier otra asociación grupo o persona a escuchar vuestras necesidades vuestras demandas vuestros consejos y vuestras aportaciones y a facilitar desde la institución que presido todo cuanto esté en nuestras manos para la consecución de vuestros logros y fina. Os animo a que no decaigáis en vuestro empeño a que sea perdurable la asociación a que sepáis canalizar las ayudas que podéis recibir de cualquier particular o institución a favor siempre de su objetivo social a que no abandonéis este bonito proyecto recién nacido y que durante años y años la asociación vaya creciendo y ejerciendo una labor básica de soporte a hombres y mujeres gitanas en busca de una defensa cultural de la que no solo vosotros sino los llamados payos estamos orgullosos de tener en España con más fuerza que en otros países y en Turre mucho más que todos lo sabéis y nos conocemos de muchos años sinceramente os doy la felicitación por la puesta en marcha de la asociación Sare Galoche y Galón decir que asumí una gran responsabilidad que no defraudéis a los que hoy están aquí y a todos que dan muchas gracias y buenas noches suerte si creo que con estas palabras tan adentadoras y tan bonitas de nuestro alcalde tenemos asociación para mucho tiempo bien pues seguimos para presentar esta noche que nos halaga mucho su presencia para vicepresidenta de la Diputación de Almería Almudena Valentín que nos va a dirigir unas palabras bueno buenas noches aquí ante alcalde de Turre presidente de la Federación Andaluza y representante de Trato asociaciones de gitanas y de gitanos de la provincia y de toda la comarca en primer lugar quisiera disculpar la presencia del presidente de la Diputación Provincial que le hubiese encantado estar aquí pero por otros motivos no ha podido estar entre nosotros la disculpa que ha hecho la verdad es que es un honor un honor Juan el poder estar aquí y dirigirme hacia vosotros con unas palabras por lo que hoy nace porque llevo escuchando desde que os llegué observé incluso antes de presentarme ante vosotros y vi en vosotros muchas ganas de hacer cosas mucha ilusión y una lucha que de verdad se lleva desde hace tiempo y que merecéis y merecéis de verdad por eso yo sé aquí se han se han barajado muchas palabras habéis dicho que soy valiente y de verdad que lo soy habéis dicho que lo lleváis con mucho orgullo y ese orgullo no se os puede quedar nunca ese todo corazón gitano como se llama vuestra sucesión lo tenéis que ir presumiendo allá por donde vayáis no solamente aquí en Turre habéis hablado también de ilusión de gana de cabeza vaya a tener una vicepresidenta ahí que siempre va a tener la cabeza en su sitio y poco más lo que sí me gustaría es que vuestro destacaros que aunque vuestro camino va a ser difícil porque habrá días mejores y otros días con muchas adversidades tenéis una labor increíble y es la de explicarle a todos los demás todas las cosas maravillosas que hay en vuestra cultura me dirijo a vosotros y me dirijo a todo el público que hay aquí esta noche todo este público maravilloso porque muchas veces la incomprensión el conflicto y el no querer relacionarnos unos con otros nace de no conocernos y es una riqueza lo que tenemos la diferencia la diversidad la singularidad de cada uno es una diferencia que nos tiene que enriquecer no nos tiene que separar ni dividir y eso lo tenéis que llevar siempre por bandera daros a conocer porque tenéis cosas estupendas y tenéis que enseñarnos mucho así que muchas gracias por contar conmigo esta noche aquí contar con la diputación provincial la tenéis a vuestra disposición y siempre vamos a estar para que lo haga falta y me parece también muy bien lo de que haya cuatro mujeres y cuatro hombres no solamente yo que viene a estar socias en igualdad y todas las mujeres y los hombres tenéis la puerta abierta para cuando queráis muchas gracias a través de la asociación que hemos formado allí en Gado hemos conseguido a través de la Faga también como no la ayuda inconmensurable de la Faga hemos conseguido acceder al banco de alimentos en una situación en la que vivimos ahora mismo que es bastante complicado pues la población más necesitar lo ha agradecido bastante no podía ser de otra forma y lo único que quiero decir es que os animéis que tenéis un grupo bastante importante de gente aquí con muchísimas ganas de trabajar y que creo que deberían de recibir el apoyo que se merecen nada más que darle protagonismo a ellos y las gracias a todos por invitarlos y que paséis buena noche y ahora se va a dirigir a todos ustedes un hombre especial un hombre especial porque siente siente mucho al pueblo gitano y aunque no corre por su vena la sangre gitana para mí y para todos nosotros creo que es uno de los más gitanos es nuestro amigo Manuel Díaz secretario de la Federación Andaluza de Faga bueno pues eso se va a tener la noche a todos especialmente gracias al señor alcalde también lo de Díaz por supuesto de Bonona señora diputada también como no a este magnífico grupo del que se ha salido rodear el amigo primo José Santiago también nombraré al primo Antonio pues que si no es la verdad es que esta parte de Almería pues estaría pues con un poquito de algo de falta de guión bueno la Federación nace hace unos años con idea de intentar asesorar un poquito y no dirigir pero sí orientar a los que se está formando a los que ya lleva el tiempo la gente tiene ganas de tener una referencia no pretendemos serlo porque la referencia en este caso está aquí detrás de mí son todos ellos todos ellos que representarán en el futuro a cuanto más gente representen mejor porque el nombre de la asociación ya lo dice aquí se ha hablado de varias cosas se ha hablado de corazón se ha hablado también de cabeza cosa muy importante que tiene que ir siempre junto con el corazón porque un corazón sin cabeza no va a ninguna parte también es cierto que una cabeza sin corazón no da para mucho es decir entonces nosotros desde la Federación puede ser que estemos equivocados pero en nuestro momento de entender de las cosas una de las principales cuestiones que vendrían a acelerar el proceso de avance de nuestras comunidades gitanas en Almería es la cohesión incondicional de todas las organizaciones que se han constituido con este fin sin esa cohesión y cada uno navega por su lado pues entonces vamos a tener más de lo mismo que hemos tenido hasta ahora durante casi 600 años entonces se presenta especialmente importante la implementación transversal de actividades esa implementación transversal quiere decir que se tiene que complementar una actividad con otra no tiene sentido que haya dos asociaciones en el mismo sitio que las dos acometan el mismo proyecto es decir si una hace un taller de manualidades pues la otra que haga el taller pues de otra cosa esa implementación es muy importante ahora de que la comunidad déjame poner el valor iniciativas que puedan ofrecer resultados apreciables y aceptables para todos nosotros porque eso redunda en la sociedad es posible que pase la solución también por amparar al que necesita asesorar y amparar al que necesita en la desgracia orientarlo en la iniciativa es posible también que pase por asumir nuestros propios errores y no tratar de justificarlos eso es muy importante es decir decíamos que asumir nuestros errores es muy importante y no tratar de justificarlos pero es que mucho menos es hacer ver a los demás que es que los otros lo hacen peor porque así lo único que estamos diciendo es que nosotros tampoco lo estamos haciendo bien no deberíamos olvidar que hay un dicho muy verdadero que siempre ha estado en la base de todos los progresos obtenidos en todas las iniciativas colectivas renovarse o morir no debemos olvidar que debe también seguir aprendiendo el profesor se trata de una nueva actitud ante la vida cotidiana debemos coordinarnos de nuevo y hacer extensiva esa actitud bueno es posible que podamos estar equivocados pero creemos que para configurar un nuevo guión como bien ha dicho antes el primo Juan deberemos revisar detenidamente nuestra propia disciplina y multiplicar nuestros valores positivos se hace imprescindible mirar hacia nuestro interior y fijarnos bien en nosotros mismos puesto que la mayor clave para el mejor futuro no es el país ni el gobierno de turno ni la economía no ni las circunstancias la mejor clave para el mejor futuro somos todos también ustedes y los demás todos nosotros todos y cada uno de nosotros que formamos parte de un nuevo proyecto global y multicultural de convivencia cotidiana esto representa la unión de los grupos de personas afectados por la desidia y la desjadez que provoca la agonía de la avaricia y del despido entonces para todos soplan por igual los mismos vientos son comunes pero cual es la diferencia pues la diferencia es el ajuste deberemos aprender a ajustar nuestras velas para que puedan recoger el viento de la forma adecuada y darnos el necesario impulso para la consecución de nuestros fines estos fines por los cuales nos hemos constituido no debemos olvidarlos ni quitarles valor por pequeñas prosperidades personales Dios provee y es nuestra responsabilidad las cosas solas no van a cambiar en nuestra situación personal o colectiva no debemos esperar ningún cambio a nuestro alrededor si previamente no lo provocamos nosotros mismos con nuestro particular cambio cada uno en nuestro día a día si cambiamos todo cambiará a nuestro alrededor vamos a recordar algo hay un dicho que dice que no mejora su estado que cambia solo de lugar y no de vida y costumbre entonces es la suma de todos los cambios que podamos provocar lo que dirá a todos nuestros convencinos y paisanos que categoría de persona es la que compone nuestra comunidad la asociación y toda la sociedad debemos tener una actitud educada y respetuosa siempre en nuestro trato con la gente ya que a veces no sabemos con quien estamos hablando y las emociones son siempre poderosas para nuestro mal o para nuestro bien la clave no es ser casual pues el descuido siempre ha traído de gracia deberemos ser serios estudiantes observadores comprometidos deberemos ser solidarios y humildes pero también trabajadores pero sobre todo deberemos ser honrados y leales con nuestros principios y con los compromisos que contraigamos no dejar cosas de lado en situaciones a medias no si hay algo que podemos hacer y no lo hacemos es culpa solamente nuestra y de nadie más y si lo has visto y no has hecho nada por evitarlo eres tú el único responsable ante ti mismo y a veces ante los demás también deberemos practicar la humildad y entrenar nuestras emociones no deberemos llevar nuestro pasado encima permanentemente no es bueno buscar compasión y perder el tiempo en la vez nuestras viejas heridas el pasado solo sirve para observarlo y aprender de él y no repetir los mismos errores creemos que no es difícil y ver el futuro y observamos con detenimiento el pasado deberemos detectar los errores que hemos cometido en el pasado y aprender de ello y fijarnos bien para saber cómo lo han hecho los triunfadores esos que han tenido éxito en la vida observar y analizar y aprender siempre algo de todo lo que veamos y escuchemos fijarnos y prestar mucha atención a todo lo que está pasando a nuestro alrededor cada día en el trabajo con la familia en las reuniones que tengamos en las noticias que escuchemos en esta federación creemos que debemos esforzarnos en nosotros mismos más que en nuestro trabajo puesto que si nos esforzamos en nuestro trabajo podemos ganarnos la vida pero si nos esforzamos en nosotros mismos podemos conseguir un futuro mucho mejor para todos ya que se nos paga por lo que valemos para el mercado si no somos valiosos para el mercado no estamos en demanda sino en oferta servir a mucho lleva a la grandeza y realizando estos pequeños cambios personales se llega a un mejor sentimiento interior se puede palpar el éxito entonces ya no es algo que persigues sino algo que atraes por las personas en que te conviertes tengamos una visión de futuro llena de promesas y de posibilidades para nuestros barrios para nuestro entorno para nuestra familia y nuestra comunidad pero hemos de tener en cuenta una cosa que cada promesa tiene un precio y hemos de estar dispuestos a pagarlo lo peor de todo es que a veces no se paga con dinero pero si la razón es clara y poderosa el precio siempre es pequeño si tenemos claro el por qué el cómo resulta mucho más fácil y a ninguno nos falta capacidad para ser valioso dentro de este sencillo proyecto de convivencia solamente tenemos que practicar la disciplina para desarrollar las capacidades suficientes para provocar este cambio social tan necesario considera y respeta a tu prójimo entrena tus emociones observa escucha analiza y aprende algo cada día cuanto que es la única manera de crecer como persona y poder aportar algo positivo a nuestra familia a nuestros amigos a nuestros hijos a nuestros vecinos y en general a la sociedad que vivimos merece la pena el esfuerzo no les parece a ustedes también merece la pena el esfuerzo en tratar de preservar la buena actubre el honor la igualdad entre las personas y también la recompensa personal ante el esfuerzo la consideración de nuevas ideas y de otras posibilidades tener criterio propio es muy necesario para ser verdaderamente libre así que amigos deberemos hacer una labor muy activa y hacer públicos los resultados pero también asumir nuestros errores tenemos algo muy importante a nuestro favor y es que la mayoría de nosotros ya estamos cansados de esperar y de volver a fiarnos de las promesas que nos lanzan de vez en cuando también en esta federación tenemos unas particularidades y es que somos los que nunca discutimos pero trabajamos somos los que debatimos pero también sabemos aceptar nuevas ideas si vemos que favorecen a los nuestros o a cualquier sector de la sociedad multicultural a la que pertenecemos sean cuales sean sus creencias somos los que estamos dispuestos a escuchar lo que tiene que decir cada uno y valorarlo los que estamos dispuestos a admitir a cualquier persona sin importar sus ideas o creencias siempre que esté dispuesta a trabajar con los demás pero claro también somos los que estamos dispuestos a resistir de cualquiera que no esté dispuesto a servir de manera desinteresada que no gratuita a los demás como hizo Leónides y sus 300 en la batalla de las termóviles no pedimos ayuda pero aceptamos las que nos den si nos sirven tampoco aceptamos prebendas pero administramos bien nuestros recursos y nuestra capacidad y no cederemos nada de lo que hayamos podido conseguir pero no nos vamos a conformar con ello hemos de hacer sangrar nuestras manos si es necesario cavando las zanjas que nos permitan ver las raíces que nos quitan nuestras ilusiones y nuestro bienestar no nos temblarán tampoco a la hora de cortarlas si así tiene que ser pero tenemos la obligación de mantener el árbol en su plenitud nuestras comunidades en Almería deben poder seguir adelante aún a nuestra costa porque en ellas viven nuestros padres y hermanos nuestros hijos y nietos nuestra familia y amigos nuestros vecinos paisanos y nosotros mismos tenemos por delante una gigantesca misión para la que vamos a necesitar todas las ayudas que podamos tener deberemos hacer un esfuerzo muy importante haremos lo que podamos pero no lo imposible solamente lo que seamos capaces de hacer muchas gracias a todos palabra muy profunda de nuestro amigo Manuel Díaz tenemos un buen secretario en Almería bueno y para cerrar para cerrar este acto de discurso se va a dirigir a todos ustedes nuestro buen amigo y pariente presidente Antonio Santiago de la asociación Cercalí de Garrucha y delegado comarcal de Levante y Cuenca fuera de la asociación fuera de Faga bueno buenas noches como todos sabéis Antonio Santiago presidente de la Cercalí de Garrucha y estoy aquí esta noche acompañando a mis primos a mis primos y a todos vosotros es decir que esta asociación nace con muy buena gente gente seria comprometida que va a poner todo su empeño en trabajar para vosotros no lo dudéis nunca que ellos siempre van a estar a vuestra disposición por eso también pido que vosotros le deis vuestro apoyo ellos necesitan de vosotros como vosotros de ellos no dudéis nunca que en el momento que lo necesitéis ellos están ahí y también saber que estando ellos también estoy yo yo siempre que me necesitáis aquí estaré junto con con el primo Juan el primo Anolo de la federación aquí siempre estaremos pendientes de todo aquello que necesitáis por eso os pido muy bien de mente que estéis siempre con fe y con voluntad apoyando a esta junta directiva ellos nos van a defraudar tenerlo por eso yo ya estoy en la medicina mucho más porque ya tienen la medicina todos solo que estén con ellos y deseamos de todo corazón el más cabal y cordial saludo del hospital salud y libertad ya que nadie lo ha dicho esta noche aquí un aplauso un aplauso grandísimo queridos amigos de Turre querida presidente de la asociación que han llegado aquí con todos nosotros yo creo que tenéis una asociación me dirijo a todo el pueblo de Turre tenéis una asociación gitana para lo que haga falta y por supuesto para todo el mundo sin ánimo de lucro ni tampoco distinción de colores todos aquí somos todos todos unos un aplauso muy grande para esta asociación que se merece su andadura lo mejor ahí un aplauso ahí Gracias.